Siento el viento de la ciudad Me han dicho que volverán Necesito ver el mar Lo tengo que recordar Poder ser real Poder ser muy real Cuánto miedo a respirar Pero esto terminará Ya estoy viendo el mar Y el viento de la ciudad Lo tengo que recordar Y el viento de la ciudad Y el viento de la ciudad